Muy buenas tardes queridos amigos de Fiesta y Mara, son Mayer para todos ustedes, con lo mejor del hacer buena cena. Y esta cuequita que dice, cuequita boliviana, se va a la primerita. A Dios me dijo, mire, no me dijo nada más, pobre mi negra querida, se fue para no volver. Pobre mi negra querida, se fue para no volver, no me importa lo que has hecho, no me importa lo que harás. Más tarde cuando te pese, llorando te acordarás. Más tarde cuando te pese, llorando te acordarás. Ya te has ido, ay bandida, con el hombre más infiel. Tu vida que será amarga, más amarga que el ayer. Tu vida que será amarga, más amarga que el ayer. Si se ha muerto tu marido, no llores que el que se oiró. ¡Ey! Hermano, otra vez más, ¿no? En el programa Fiesta y Mara, hermano. Sí, aquí estamos, otra vuelta, la segunda vez, hermano. Muchas gracias. Chastilla que la taruca totañani, hasta hermano, y ese mismo, hermano, bienvenido. Muy buenas tardes, hermana Juana, muy buenas tardes, querida linda gente de toda Bolivia, del exterior, nuevamente agradecidos con Fiesta y Mara por abrirnos la puerta, por la invitación, y un saludito cordial para toda la linda gente que nos escucha y que nos vea lo amplio de todo, de todas las redes sociales, de todo, de toda Bolivia, se puede decir, y del exterior también. Sí, hermana, así es, hermano, tal vez ya tienen contratos para hoy en la tarde, ¿van a estar algunas fiestas, hermano? Sí, hoy día estamos con eventos privados, estamos por Villa Fátima, estamos por la periférica, subimos al alto, una agenda, gracias a Dios, estamos copadas. Y agradecer a toda la linda gente que confía en el trabajo de Son Mayek, compartiendo estos bellos temas que no se olvidan, que siempre se recuerdan, al estilo propio de Son Mayek. Hermano, tal vez para próximas semanas tienen agentes llenas todavía, ¿no, hermano? Para la siguiente semana hay un evento ya programado, pero todavía están, hay espacio todavía en la agenda, cordialmente invitados, cualquier cosita estamos siempre disponibles para todo evento, para todo público, y nuevamente a la linda gente que confía en nosotros, muchas gracias, siempre agradecidos con el lindo público. Hermano, ustedes van a todos los acontecimientos, ¿no? Van a las herpacas, a los divorcios, y a matrimonios, y recojo de padrinos, a todos los acontecimientos, hermano. Todos los acontecimientos, en especial los divorcios, son gratis, por si acaso. Con un regalo, dices, ¿no? Sí, la divorciada se va con uno de los chicos, así es que con dos cajas más entramos todavía, eso más. Ay, a veces un diapa más. Sí, todo evento. Hermano, para eso, ¿a cuál número te pueden hacer contactos? Bueno, nos pueden comunicar directamente al 67-3131-17, que es de mi persona, Yesid, también de René, Manuel, que van a decir sus números. Hermano Manuel, número de celular. Sí, hermano Manuel, número de celular, podemos hacer recuerdos. Ya, ya, hermana, mi número es 63965816. Muchas gracias, señor. El hermano René, ¿dónde está? Hermano, bienvenido al programa de fiesta de mi mar, hermano. El hermano René, ¿también van a los cumpleaños, no? Cumpleaños, sí, también a los eventos privados, a todo. Cualquier tipo de acontecimiento, siempre estamos disponibles y preparados, lo más importante. ¿Y te dan dos cajas de cerveza, o si también aumentan, hermano? ¿Se quedan toda la noche? Si nos dan las cajas, lo vendemos a la tienda. ¿No se quedan tomando cerveza? Bueno, mucho, mucho no tomamos. Hermano, ¿cómo te vas a estar aquí? Ya está. ¿Qué nomás consumen, hermano? ¿Viste que vino? Agüita, agüita del Uribay. ¿Cómo es agüita del Uribay? Agüita Zika de Putina. Ah, ya, 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 otra cosa. ¿Cómo te va a hacer la tienda de 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 la tienda? Hermano, ¿con cuál tema vamos a ir, hermano? Bien, con la segundita, la segunda cuequita, porque sin primera, con una primera siempre tiene que haber una segunda, dicen todos. Y esta, una cuequita que se denomina Paloma, una interpretación a nuestro estilo también, con lo mejor de Son Mayek. Muchas gracias, hermana. Adelante, hermana. ¡Será la segundita! ¡Será la segundita! ¡Será la segundita! La primera, la primera vez no fuera El que se va sin que lo ya me volviera El que se va sin que lo ya me volviera El que se va sin que lo ya me volviera No, para mí es muy difícil, hermano bailar cueca Nos puede enseñar hermano Uy, aquí mi maestro del ballet municipal de Guarina Estamos dando clases Clases Entonces, ¿a dónde podemos venir, hermano? En las fiestas Solo en las fiestas En todos los eventos Y la escuela que no está para aquí Esta cueca, aquí te saco y que te está añadiendo Y hasta aquí no hay pañuel Y hasta aquí no hay pañuel Y hasta aquí no hay pañuel Hermano, estos días ya no usan ni pañuel O nada, con papel higiénico ya es suficiente ¿No? Para bailar cueca, ¿no? Sí, salvo varón que se encuentra compañero Sí, ¿por qué será? Sí, es que ya no lloran mucho, eso debe ser Los hombres ya no lloran Ya no lloran Por eso ya no ¿Antes lloran eran? Sí Otra voz Nos gusta bailar ¿Cómo estás, hermano? Eso es lo raro Pero sí, nos gusta hacer bailar a la gente Nos gusta compartir este talento De cada uno de los chicos Que es la música Interpretar estos bellos temas Que no pasan de moda Que van de generación en generación Ahora la nueva generación Y interpretando estos bonitos temas ¿Cómo estás? Otro tema hermano para bailar Los hermanos se están congelando Este Chairito Este Chairito después de las cuequitas Es un poco Para escuchar y recordar también Que dice ¿Quién no ha sufrido en la vida Amarguras y congojas? Y estos ¿Por qué ese tema Chairito hermano? A ver este tema ¿Quién no ha sufrido? Todos hemos sufrido por algo O por alguien Nos hace sufrir Si no hacemos sufrir nos hacen sufrir Por la tóxica Por la tóxica ¿Quién no ha sufrido? A ver amarguras y congojas Las hermanas no dicen No han sufrido Ya van a sufrir Así como va a sufrir ¿No va a sufrir? Tienes suerte ¿no? Con dos mujeres Ya hermano adelante Con ese temita Ya hermano adelante ¿Quién no ha sufrido en la vida Amarguras y congojas? Al ver machita las hojas Al ver machita las hojas De su ilusión más querida Todo lo fue del amor Solo el dinero lo vencer Todo lo consume tiempo Todo lo acaba la muerte Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también muere Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Pero como tú estás dentro Si lo matas también muere Esa poca rita Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Ahora sí lo cantamos Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Todo lo acaba la muerte Báilalo, báilalo Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también muere Aquí tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también muere ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer, compadre? ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer, la voy a matar ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer, la voy a matar, la voy a matar? Puesto que en el mundo hay otra mejor Puesto que en el mundo saben querer Puesto que en el mundo hay otra mejor Puesto que en el mundo saben querer Quisiera escaparme de esa mujer, papá Quisiera escaparme de esa mujer Quisiera escapar por no padecer, por no padecer Quisiera escaparme de esa mujer Quisiera escapar por no padecer, por no padecer Para no tener a quien mantener Puesto que solito vivo mejor Para no tener a quien mantener Puesto que solito vivo mejor ¡Qué bonito! ¡Hey, hey! ¡Sunday! ¡Sí! ¡Sí! Gracias. Gracias. Hermano, otra vez más haremos retirar el número de celulares hermano para los contratos. Claro que sí, muchas gracias nuevamente. Contacto directo por si acaso 67-3131-17. 6-7-3-14-15. Por WhatsApp también, ¿no? 24 horas. 24 horas. Disponible, no es dos horas. 25 horas. 35 horas. 35 horas. Gracias. 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 Una vez más pues retiraremos el número de celulares. Ustedes nos están viendo en este momento por redes sociales de Argentina, de Brasil. Qué lindo música nos dice. Ustedes también van a este exterior hermano. Sí, gracias a Dios hemos salido al exterior. Estamos en Perú. Hemos llegado también a Chile. Hemos llegado también a Chile. Hemos tenido gran recibimiento ahí de la familia boliviana también, de los hermanos bolivianos. Pero seguir escalando, ese es el objetivo del grupo de la familia Mayek, que siga creciendo y seguir para adelante. Entonces, hermano Manuel, también podemos retirar el número de celulares para los contactos, para los contactos. Gracias, hermana. Mi número es el 63965816. Gracias. 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 Hermano, para la despedida, ¿qué temas vamos a retirar en este momento, hermano? Bien, un popuzí de aquellos clásicos, clásicos de siempre, el cielo nublado. Es un tema que recordamos todos desde nuestros abuelos. Nuevamente, repetir, tal vez el numerito es 67-3131-17. ¿Uno más puedes repetir, hermano? Claro que sí, 67-3131-17. Cualquier contacto ahí directamente con mi persona, Yesid. Y bien, como te iba comentando, hermana Juana, estos temitas clásicos, el patito, ¿quién no puede olvidar el patito, el pollito? Tantos temitas que nos han dejado los grandes maestros de aquellos antaños. Estamos ahora volviendo a interpretarlo a nuestro estilo. Y muchas gracias nuevamente, Fiesta Aymara. No va a ser ni la última ni la primera. Vamos a venir hasta que se cansen. No, mentira. Muchas gracias por la invitación. No, está bien, hermano. Muchas gracias, hermano. Está bien, hermano. Programa de Fiesta Aymara siempre están abiertas las puertas. Tal vez tienen otros grupos. Pueden venir a promocionarse, hermano. Gracias, gracias. Sí. JxC, Monatamarca, Chilinaca, Pachezangaki, Ujalaraki, Y hasta Jutier, Sábado, Cotacincañano, Ampi, Tamanaka, Ampi, Sañani. Adelante, hermano, con los demás, hermano. Gracias. El cielo está nublado, vidita. Porque recordar es volver a vivir. Dices que me quieres. Qué bonito. Si no está nublado, parece que ya valló de él. Mi corazón destrozado. Parece que voy a llorar. Los días están pasando. Los meses están pasando. Mi juventud no ha rechitado. Como las flores del campo. Ay, qué triste yo me cuento. Por eso ya quiero llorar. Recordando los momentos en que fuimos tan felices. Dices, dices, dices que me quieres. Dices, dices, dices que me amo. Si tú me quieres. Si tú me amas. Si tú me amas. Porque no me abrazas. Dices, dices, dices que me quieres. Dices, dices, dices que me amo. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, patito, patito, patito de la laguna! Tú no más tienes la culpa para mi perdición ¡Ay, patito, patito, patito de la laguna! Tú no más tienes la culpa para mi perdición No puedo olvidar, linda Cholita Tus besos y tus caricias negritas No puedo olvidar, linda Cholita Tus besos y tus caricias negritas ¡Yay, patito, patito! ¡Yay, patito, patito! ¡Selta, patito, patito! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahorita más! ¡Ahora sí! Este pollito que tú me regalaste, este pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 pío en su corral Este pollito que tú me regalaste, este pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 pío en su corral Pío, 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 yo le contesto y le prometo traer las pollitas Pío, 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 gracias me dice por prometerle la felicidad Pío, 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 yo le contesto y le prometo traer las pollitas Pío, 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 gracias me dice por prometerle la felicidad Ahora ya estarás contento Ahora ya estarás alegre Mi fiesta, mi fiesta diciendo Como el sapito en la vertiente Ahora ya estarás contento Ahora ya estarás alegre Mi fiesta, mi fiesta diciendo Como el sapito en la vertiente Ahora ya estarás contento Ahora ya estarás alegre Mi fiesta, mi fiesta diciendo Como esa víctima del fiel